Bueno, empecemos nomás. Quería preguntarle si habían podido leer los repasos de Transitorio y de la serie de Fourier. Son esas dos diapositivas que están en la página, ¿verdad, Ingeniero? Sí. Sí, algo hemos visto. Yo por lo menos algo vi. Bueno, la idea es que lea la diapositiva para que así uno evalúe la consulta. Yo de todas maneras ahora la voy a presentar y vamos a ver para el caso de RC y RL. Y les dejo para ustedes lo que corresponde a LC y RLC. A ver, ya voy a presentar ahora. ¿Se ve ahí? Sí, Ingeniero. Sí, se ve acá. Bien. Bueno, esto es lo que vamos a repasar, todo esto que ya vieron en otras materias anteriormente, que es muy importante para establecer las bases para esta asignatura de tener en claro los conceptos estos. Entonces, vamos a ver primero, por ejemplo, el circuito que es del RC. Acá tenemos una fuente de continua con una llave y tenemos un circuito RC. Un segundito que voy a admitir a alguien que se debe haber conectado. Bueno, acá como ustedes pueden observar, tenemos un clásico circuito RC. Entonces, la idea es que desarrollemos las ecuaciones tanto de la corriente como de la tensión en el capacitor. Para eso vamos a plantear las ecuaciones de la suma de tensiones de la ley de Kirchhoff. La tensión U, que es igual a la tensión de la resistencia más la tensión del capacitor. De ahí desarrollamos la tensión de la resistencia y la tensión del capacitor. Sabemos que hay una expresión que es la corriente del capacitor, excepto la derivada de la tensión del capacitor respecto del tiempo. Si reemplazamos este valor de I dentro de esta expresión, vamos a poder desarrollar la siguiente ecuación. Una vez que desarrollemos esta ecuación, ya tenemos la ecuación diferencial. Y hay dos maneras de trabajar con esto. Uno es con la clásica transformada de Laplace, para poder calcular cuánto vale la antitransformada. Un segundito, voy a admitir a otro. Listo. Bien. Entonces, como yo les decía, hay dos maneras. Una es con la clásica transformada de Laplace, de la cual después se hace la antitransformada y se saca la expresión para la tensión y para la corriente. La otra manera, que es la que suelo utilizar yo, y sobre todo se va a trabajar de esta manera para resolver las ecuaciones diferenciales en esta asignatura, es sacar la solución general, compuesta de una solución natural, más una solución de la tensión forzada. De esta manera, uno tiene un concepto físico del circuito, a mi juicio, ya que los otros simplemente aplicaron la herramienta matemática. Entonces acá nosotros podemos ver la respuesta natural y la respuesta cuando nosotros sacamos la fuente de citación. Y la respuesta forzada es la que tendería a tener este circuito cuando pase en T igual a infinito, por ejemplo. Entonces, si nosotros ponemos la componente forzada, digamos que es igual a una constante, que ya la vamos a determinar. Y la corriente, la natural, simplemente igualamos a cero la ecuación diferencial y después calculamos cuánto vale esto, que es de una forma K1 e a la menos T sobre Bc. Esa es la clásica ecuación diferencial, la solución en el tiempo. Si nosotros reemplazamos estos dos valores, vamos a tener esta expresión siguiente y ahora para poder calcular las constantes, nosotros tendremos que hacer cumplir las condiciones iniciales. Nosotros vemos que las condiciones iniciales, acá tenemos una resistencia y un capacitor. Cuando la llave está abierta, suponemos que el capacitor está descargado. Por lo tanto, cuando nosotros sellamos la llave, la tensión en el capacitor se va a mantener. Por lo tanto, va a ser igual a cero. Esa es la condición inicial, que es la que está acá. T igual a cero más, tensión en el capacitor igual a cero menos, es igual a cero. Por lo tanto, si yo reemplazo acá en T igual a cero, me va a quedar que K1 más K2 igual a cero y que K2 igual a menos K1. Después voy a hacer cumplir la otra condición de borde. Cuando yo cierre la llave de este circuito, el capacitor se va a cargar y cuando llegue el momento que se carga, va a dejar de conducir la corriente. Entonces acá, esta tensión de capacitor, ¿a qué valor debería llegar? A U. A U, exactamente. Entonces, haciendo cumplir esa condición, ya obtenemos cuánto valen las constantes. Y desde eso me queda la expresión. Siguiente. Para la tensión en el capacitor, igual a U por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde tau igual a Rc, para T mayor que cero, y después derivamos esto y nos queda la expresión de la corriente. Entonces nosotros sabemos que acá en este caso para la corriente, cuando tengamos T igual a cero, va a ser U sobre R. y va a tender a cero cuando vaya transcurriendo el tiempo. Y acá en este caso va a ser cero y va a tender al valor U. De manera que si nosotros graficamos, ya con esto podemos graficar lo que pide el práctico cero. Con estas ecuaciones dándole valores, podemos graficar cuánto vale tanto la tensión como la corriente. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Entonces nosotros podemos dibujarla utilizando esta expresión. Y si nosotros queremos hacer la comparación del simulador, acá, en este caso he supuesto yo, un determinado valor de la resistencia, un valor del capacitor, porque no me lo han dado. Y esta fuente que dice B1 es configurado en la fuente de pulso. Ya lo vamos a mostrar, pero acá, fíjense que acá empieza, acá tenemos la tensión en el capacitor, empieza en cero y va a tender el valor de 10 voltios, que es el U que yo he supuesto. y aquí está la corriente en el capacitor. Y hace un salto la corriente y tiende después a cero cuando ya se carga totalmente el capacitor. Fíjense, acá les voy a mostrar. Para este caso, estamos en el microcap. ¿Ya lo han descargado todo microcap? Sí, yo sí lo tengo, señor. Sí, sí lo tengo también. Bueno, si tienen versiones viejas y la última versión de las 12, creo yo que se la puede descargar gratis. Las otras eran demo. Ahora ya lo han liberado, ya hace un par de años, entonces se la puede descargar completa. Acá nosotros... la versión nueva necesito bajar. Ahora, anterior. Bien. Bueno, acá entonces qué es lo que queda. Veamos cómo se configura esta fuente de pulso. Acá está indicado, en este caso pulso, y yo tengo acá distintos puntos. Que acá dice el tiempo para que vaya hacia el 1. Vendiese que en este caso es 10 voltios. Acá va a empezar, puede empezar de cero, en este caso yo lo he puesto a 2 milisegundos para que nosotros veamos, podamos apreciar, no empiece desde cero. Después acá, el tiempo que se tarda hasta llegar al nivel 1. Este, el tiempo que de retardo, cuando va hacia el nivel 0. este vendría a ser lo que estamos acá, nosotros, por ejemplo, si yo quiero verla, porque a veces no se ve, este es el tiempo total, el periodo. Entonces, si yo me pongo acá en plot, voy a poder ver. Acá puedo apreciar la fuente de pulso, va desde acá, desde 2 milisegundos hasta 80. Y de ahí baja, y después vuelve a empezar. El periodo es de 100 milisegundos. Se nota ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo está configurado? Lo que ha hecho, ingeniero, es configurar para que arranque en 2 milisegundos, digamos, el pulso. Exactamente. Ah, perfecto. Para poder apreciar. Si no, directamente arrancaría en cero la gráfica. Exactamente. Yo lo he hecho así para poder apreciar la transición. Porque en este caso, nosotros sabemos que la tensión en el capacitor se mantiene, pero la corriente hace un salto. Y en la inductancia pasa algo análogo con el tema de la corriente. La corriente es la que se mantiene la inductancia, pero la que hace un salto de la tensión. ¿No es cierto? Sí, así es. Bien. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, acá con plot pueden verla a la fuente que están, a los pulsos que están configurando. Bien. De esa manera está configurada esta fuente de pulso que en general va a servir para todos los circuitos. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, podemos ir al análisis transitorio y acá en este caso yo tengo la tensión B1 que bendice la tensión en el capacitor y tengo la corriente. Acuérdense que muchas veces se pone signo negativo porque tiene otra manera de tomarla. Acá no me está tomando la tensión B1 la voy a habilitar para verla. Entonces, esta sería la forma. Acá se puede apreciar en dos milisegundos que es decir, cierro la llave. Esta es la manera de poder decir, bueno, estoy cerrando la llave en un determinado momento. entonces de ahí uno puede apreciar cómo se va tendiendo hasta el valor de los 10 voltios que es la fuente y la forma de la corriente. Cómo va a un valor inicial determinado, en este caso un amper y de ahí tiende a cero. Ingeniero, le hago una pregunta que no recuerdo en el uso del programa. ¿Cómo hacía para ponerse esos puntos de prueba para poder ver las gráficas en el circuito, no en la gráfica, esos puntos uno, dos, no recuerdo cómo los ponía? A esto me referís vos. Esos puntos de prueba. Eso los pone automáticamente el programa. Una vez que vos fijás la Tierra, te pone automáticamente el programa. Él solo te denomina. Ah, perfecto, gracias. Y de ahí vos, en base a eso, vas sacando lo que vos necesitas. Bien, gracias. Bien. Bueno, este es el principio para que ustedes hagan la simulación. La idea es que ustedes con la expresión de la tensión y la corriente puedan hacer un dibujo y después comprobarlo a esto con el simulador. Acá estamos tratando de trabajar con las herramientas que uno va a necesitar a través de la asignatura. Por eso la idea de este práctico para que empiecen a manejar las herramientas. Bien. vamos a continuar ahora con lo que sigue que vendría a ser el transitorio RL. Ahora es la misma situación nada más que tenemos una resistencia y una inductancia. entonces acá la que se va a mantener va a ser la corriente. Vamos a plantear las ecuaciones de Kirchhoff la tensión de la resistencia más la tensión de la inductancia tiene que ser la tensión de excitación U. Planteamos la ecuación en función de la corriente y después decimos que la solución general va a ser la respuesta natural de este circuito más la respuesta forzada. Sabemos que esto cuando yo cierre la llave ¿a qué valor va a tender la corriente en la bobina una vez que esto ya pase a un tiempo infinito? ¿Qué valor tendría que tener la corriente en la bobina? U sobre R. Bien, perfecto. Entonces de ahí yo ya termino la forzada. La forzada es cuando ya queda en el tiempo ya queda andando el circuito. La natural es la transitoria. Entonces la componente forzada en este caso he puesto una constante ya sé cuánto va a valer pero lo puedo poner como una constante si no lo puedo poner con el valor que corresponda lo puedo no hay ningún problema con eso. La componente natural va a ser cuando yo a la ecuación diferencial ya le quite la excitación U por lo tanto va a ser igual a cero la respuesta natural del circuito como si yo lo tuviera sin excitación y va a responder y va a responder a la forma ya conocida que está indicada ahí. Entonces yo después desarrollo la fórmula aplico las condiciones iniciales en este caso la que se va a mantener es la corriente antes que cierre la corriente la llave la corriente era cero cuando yo cierre la llave la corriente va a tener que mantenerse la bobina no puede cambiar entonces va a tender a ser igual a cero tanto en t igual a cero menos como en t igual a cero más aplicando eso me queda el valor que está indicado ahí k2 igual a menos k1 para cuando esté tendiendo infinito ya sabemos lo que le dijo su compañero que es igual a U sobre R ya tenemos el valor de k2 y por lo tanto de k1 por lo tanto podemos desarrollar cuanto vale la ecuación de la corriente por la bobina que es la corriente de todo el circuito porque está en serie y la tensión en la bobina derivando entonces de estas gráficas uno con el valor de haciendo variar T puede graficarla sin ningún inconveniente de la misma manera dibujo la gráfica y después yo tengo la simulación de esto ahora esta es la tensión que hace un salto y la corriente que va desde cero hasta el valor que es en este caso R1 porque acá R1 igual a 1 entonces tiende a la U sobre R bien queda bueno veamos ahora la como está la misma pero en la el transitorio acá yo les puse 10 bueno este es distinto porque aquí está 10 que va a tener otro valor pero para los fines es lo mismo pueden poner el valor que ustedes quieran entonces aquí tenemos la tensión y acá tenemos el valor que va a tener de la corriente entonces un poco es trabajar con estos circuitos para ir viendo como responde bien bueno ahora vamos a continuar y eso yo les dejo para que ustedes lo plantee con el circuito LC el transitorio LC ya tenemos acá este circuito con una bobina y una inductancia la inductancia perdón y el capacitor y planteamos la 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 situación esa entonces nosotros sabemos podemos escribir las ecuaciones y acá vamos a tener la expresión de la tensión de la bobina y la tensión en el capacitor y de aquí si nosotros derivamos de nuevo vamos a obtener una expresión de este tipo era derivada segunda a partir de ahí ustedes tienen que analizar ya esto lo vieron en otra asignatura ¿no es cierto? sí bien entonces yo les dejaría como ejercicio de que ustedes trabajen con la misma mecánica con lo que hemos estado haciendo con la con lo que hemos visto anteriormente planteando las ecuaciones de borde y de esa manera ver de encontrar la expresión de la corriente por ahí y la tensión en el capacitor supongamos por dar un ejemplo acá lo que vean es el tema de la corriente cómo se llega a la expresión esta qué es lo que va a suceder y lo mismo en el caso que nosotros vamos a poner una resistencia donde ustedes han visto que ya va a tener de acuerdo al valor de la resistencia va a tener distinto tipo de respuesta sobreamortiguada subamortiguada y amortiguamiento crítico eso ya lo conocen ¿no es cierto? sí ingeniero bien entonces la idea es que ustedes repasen con esto y en la clase que viene veamos la solución que ustedes han encontrado que son consistentes con la que hemos tenido y de esa manera saquemos conclusión bien entonces yo les dejo como ejercicio para que ustedes trabajen con estas dos ecuaciones así podemos avanzar bien bueno ahora vamos a repasar un poco de lo que es el valor medio el eficaz y la serie de Fourier nosotros vemos que acá que el valor medio está de acuerdo a la expresión que está indicada en esta ecuación no haya conocido 1 sobre t integral entre 0 y t de esta función y de t respecto del tiempo el valor eficaz la misma nada más que en raíz elevado al cuadrado con la raíz donde t el periodo del segundo esto ya es recontra conocido por ustedes la serie de Fourier vemos de que es la expresión siguiente que es a 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes a sub n coseno de n omega 0 t más b sub n seno de n omega 0 t después tenemos la forma de calcular estos coeficientes de esta forma calculamos el a sub n 2 sobre t integral entre 0 y t de la función por coseno de n omega 0 t de t si nosotros particularizamos para n igual a 0 vamos a calcular el coeficiente a sub 0 y después nos llegamos a la conclusión observando el valor medio con el valor a sub 0 de que el valor medio es el coeficiente a sub 0 sobre 2 o sea que el primero que está acá es directamente el valor medio el a sub 0 sobre 2 bien entonces después tenemos el coeficiente b sub n que es la misma expresión nada más que en seno de n omega 0 t esta es la forma con la que se se trabaja y se calculan los coeficientes lo que tenemos que hacer es calcular esta serie de Fourier como está indicado en el práctico para una onda cuadrada por ejemplo entonces nosotros acá tenemos una onda cuadrada que tiene un periodo de 2 pi y tiene un valor y máximo de amplitud la onda cuadrada si nosotros a esta le aplicamos la definición de lo que es el valor medio acá sale que es i máxima entre 0 y pi y menos i máxima entre pi y 2 pi como está mostrado en la figura acá nosotros ya sabemos podemos calcular que el valor medio aplicando la definición va a ser igual a 0 como se puede comprobar porque la área de tanto la parte positiva como la negativa son iguales por lo tanto el valor medio va a ser igual a 0 comprobándola con el desarrollo de las expresiones aplicando la definición obtenemos ese valor después aplicando la fórmula correspondiente para la eficaz vamos a obtener el valor eficaz es igual a la amplitud máxima y de aquí vamos a determinar cuánto vale la señal o sea los coeficientes nos faltan a suben y b suben acá nosotros tenemos una simetría que es de cuarto de onda impar por lo tanto ya sabemos que la serie de Fourier va a tener armónicos impares de términos seno el a suben va a ser 0 y el b suben va a tener el valor aplicando la definición y calculando vamos a llegar a la expresión esta que es 2 y máximo sobre n pi por 1 menos coseno de n pi por lo tanto después cuando desarrollemos la serie de Fourier va a ser entre n igual a 1 este infinito el valor este que es 4 y máxima 2n menos 1 pi por seno de 2n menos 1 omega t este es el valor de la serie Fourier que lo vamos a desarrollar y vamos a tener los distintos armónicos en este caso acá la desarrollamos y vemos que tenemos uno en seno omega t el otro es el otro es 3 omega t 5 omega t siempre términos impar eso es la onda cuadrada entonces acá podemos ver en la siguiente expresión acá tenemos la onda cuadrada y acá la suma de la serie de Fourier correspondiente que sumada todas ellas van a dar la onda cuadrada que está dibujada en negro y el espectro de frecuencia correspondiente a esta señal va a ser la siguiente el salón fundamental tercera armónica quinta armónica séptima novena y así sucesivamente se entiende esto no es cierto si profe bien bueno eso sería con respecto a lo que se pide a lo que es la onda cuadrada después vamos a ver la rectificación de media onda en este caso rectificación de media onda tenemos esta expresión de la función esa y de ahí podemos ver que esta onda es igual al máximo seno de omega t entre 0 y pi igual a 0 entre pi 2 pi entonces calculamos cuánto vale el valor medio aplicando la definición nos da i máximo sobre pi si fuera si es tensión esto es b de pico sobre pi es lo mismo y la aplicando la definición de la eficaz nos da que es la máximo que la amplitud máxima esta de pico dividido en 2 ahora solo nos faltaría calcular los coeficientes a su n y b su n aplicando esta definición que nosotros tenemos de la serie de Fourier vamos a calcular los coeficientes entonces aplicando la definición de los coeficientes esto para a su n vamos a tener vamos a tener este valor para los pares y 0 para cuando n es impar y lo mismo para aplicamos para b su n y obtenemos el valor para este caso n igual a 1 y para el otro caso que sea distinto de 1 va a ser 0 por lo tanto nos va a quedar esta expresión para la función de la la rectificación de media onda este es el valor medio que es máximo sobre pi y después acá tenemos esta expresión el seno de omega t y después esto en coseno de omega t por lo tanto si la desarrollamos va a quedar esta expresión para lo que es la rectificación de media onda bien bueno le dejo para ustedes que hagan la serie de Fourier de la rectificación de onda completa y creo que está de una onda triangular también para que ustedes hagan la ejercitación correspondiente en este caso vamos a ver la comprobación que tenemos que hacer si lo queremos hacer con el microcap tendría que ser con un tendría que ser con un diodo para obtener la media onda una señal senoidal una tensión una resistencia y de ahí obtendríamos cuánto valdría el el valor entonces si nosotros vamos a la expresión de veamos qué más qué más dice este el práctico cero bueno ya hemos visto esto hemos visto esto esto es lo que quedaría para ustedes acá acá no le he puesto el R porque es un puesto de que ustedes lo pueden hacer para R distinto para que vean porque de acuerdo al R que tengan ustedes va a ser amortiguado va a arrepender las condiciones suma amortiguado o amortiguamiento crítico se entiende por eso no puse el valor de R y acá le he puesto lo que yo le explicaba recién lo que cómo configura la fuente generada de pulso bueno acá está el valor medio y lo que yo le he dicho recién nosotros hemos visto la onda cuadrada faltaría la triangular y hemos visto que esta es la de media onda y esto después la onda completa bien hay un programa que nosotros vamos a utilizar que se llama WX máxima es un programa que se lo utiliza para cálculo lo pueden hacer ustedes si tienen MATLAB no hay ningún problema pero este es un programa que se lo puede utilizar que es este que está acá esta es la última versión entonces uno acá puede trabajar con herramienta simbólica tienen ayuda yo les recomiendo que lo vayan porque esto lo vamos a utilizar para poder nosotros supongamos calcular las expresiones de la para calcular los coeficientes furier aplicando la definición de la integral entonces nosotros en este curso nosotros no pretendemos que ustedes pierdan tiempo en el cálculo de lo que es la integral tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a mano para que nos ayude entonces en este caso yo les recomiendo que la bajen a este programa este es un programa que es libre por eso les digo el que tiene más lab lo usa más lab no hay ningún problema pero esta es una herramienta libre que se la baja desde internet y por ejemplo les voy a mostrar para que tengan una idea en este caso la serie de función que nosotros hemos estado viendo los cálculos de los coeficientes esto es una función cuadrada f de omega t igual a y entre 0 y pi y menos y entre pi y 2 pi entonces yo defino de esta forma fíjense a sub n esta es la forma que ustedes tienen que utilizar en este caso utilizando máxima el comando es integrate acá pongo la expresión de la función coma la variable que en este caso utilizo que es omega t y los límites inferior y el límite superior menos la otra integral la misma función la variable que es omega t pues es x como usted define yo puse omega t y entre pi y 2 pi entonces esto me va a dar ya la expresión esta que está acá va a obtener entonces si uno reemplaza en n puede probar con distintos n reemplazando por n igual a 1 igual a 2 se va a dar cuenta que la suene tiene 0 y la b suene aplico lo mismo y me va a dar esta expresión entonces hago variar lo n para n par coseno de n pi igual a 1 por lo tanto b c n igual a 0 y para n par coseno de n pi igual a menos 1 y coseno de n pi igual a 1 entonces obtengo la expresión 4i sobre n pi entonces compruebo esto que me están dando ya ingeniero pero el programa termina ahí verdad o sea dando la expresión esta larga del bn después lo demás y para análisis nuestro si perfecto o ustedes pueden si quieren pueden ir ya teniendo esta expresión yo puedo ir diciendo bueno en vez de n pi le pongo n reemplazo por 1 después reemplazo a n por 2 y voy viendo que valor me tira esa es otra manera pero uno más o menos analizando la este en este caso se va a dar cuenta esto igual a 1 y este siempre va a ser 0 y en este caso también coseno de n pi igual a menos 1 y coseno de 2 n pi igual a 1 entonces con esto analizando esto también podemos obtener lo que yo recién les comentaba para n par y para n impar yo les recomiendo que empiecen a utilizar este programa porque este programa es el que lo vamos a utilizar para hacer los cálculos de una serie de Fourier por ejemplo entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es en este caso calcular bien la expresión de la de la función y los valores de los límites adecuados por eso es que nosotros en todas las expresiones que nosotros hagamos que a veces sean complicadas para calcular algunas integrales vamos a utilizar esta herramienta que nos proveen para que nosotros lo que nos interesa como ingeniero son los resultados no ponernos a hacer integración y ese tipo de cosas entienden así que yo les recomiendo que lo bajen al programa hay mucha creo que también en la página creo que he puesto yo una una ayuda de este programa si no hay en internet en la página hay ayuda para la parte de esta la integral pero aprendan a utilizar porque nosotros hoy en día tenemos que aprovechar toda esta herramienta con más lab se puede hacer también esto no hay ningún problema hay otros también muchos en este caso yo he elegido este porque es libre pero cualquier programa que utilicen en este caso van a poder trabajar con las herramientas que ahora disponemos bien no sé si queda alguna duda respecto de esto pero yo diría que empecemos a trabajar y en base a lo que ustedes inconvenientes que puedan tener en la siguiente clase lo discutimos bien bueno no sé que tienen alguna otra pregunta respecto a este práctico este práctico es importante porque sentamos las bases sobre las cuales vamos a trabajar después después van a ver por qué el uso de la que está la serie de la onda cuadrada así como lo de media onda o rectificación de onda completa por ahora no ingeniero bien yo diría que con esta una pregunta ingeniero usted está grabando la clase la pasa por otro medio sí sí la paso ah perfecto nosotros en este caso que usted ya se ha inscrito todo voy a crear un grupo de de mail para que así le pase por el grupo de mail directamente el link ahora le puedo pasar por el por el whatsapp también no tengo problema pero yo la idea la voy grabando porque así por ahí no se acuerdan ustedes la ven de nuevo y más o menos ya tienen en cuenta cómo estoy trabajando ingeniero yo quería preguntar si no sé si podría mostrar un ratito ahora cómo hace para sacar el espectro de frecuencia de la serie de Fourier y los valores en el en el microcap ese del valor medio el valor eficaz porque me acuerdo que en el práctico lo pedían que lo saquemos ahí en el circulador claro bueno en el práctico que está acá acá lo que le estoy pidiendo que encuentre el valor medio eficaz la serie furiel de estas formas de onda no le estoy pidiendo que lo simulen porque la idea es que nosotros no nos adelantemos porque cuando veamos rectificación de media onda vamos a trabajar y vamos a validar lo que nosotros estamos teniendo por eso acá no le pido la simulación de esto bueno le estoy haciendo que nosotros obtengamos la expresión de esta forma de onda y después cuando nosotros apliquemos tanto cuando empecemos con la clase de identificación de media onda onda completa vamos a validar lo que nosotros ya hicimos no nos vayamos adelantando vayamos paso a paso bueno gracias en este caso lo que si yo le pido de simuladores con esto que eso lo vamos a discutir en la clase que viene yo ya me estarán mostrando ustedes cómo le ha salido y vamos a discutir con respecto a este tema todo lo que las expresiones que salgan la forma de onda en fin por eso les doy para que ustedes trabajen ya con esto ingeniero otra pregunta con respecto a la presentación de los trabajos nosotros por ejemplo este trabajo hay que presentarlo imagín también sí qué pasa si lo hacemos en hoja no en computadora cómo lo hacemos para presentarse como foto deberíamos hacer todo en computadora sí no o sea que pueden tener dos alternativas pueden hacerlo plantear todo esto como en computadora se ve como muy tedioso por todas las ecuaciones digo claro puede ser que haya parte que necesiten utilizar la computadora supóngase la simulación pero pueden apuntar una foto de lo que de lo que han hecho manualmente manuscrito eso sí que sea claro el manuscrito claro para que uno lo pueda ver sobreentiene con letra clara para que se pueda y ustedes verán en la foto que se entienda entonces me lo sube no hay problema hay una combinación de las dos cosas perfecto gracias no hay ningún inconveniente ¿puedo intervenir Ivalde? sí 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 la otra cosa ustedes pueden utilizar todas las los apuntes que nosotros tenemos en clase que se descarga en pdf y ahí a veces podéis capaz que copiarlo a la fórmula de las clases de nosotros de las clases de Ingeniero Valdés copiarla la fórmula que vos tengas que utilizar la pegá en el en el archivo este Word o el archivo pdf que estés usando lo nuestro lo pueden usar libremente también lo podés en algunos casos copiarlo del libro para no para no escribirlo perfecto gracias ingeniero bien bueno no sé si tenés algo más que quede Humberto o algo que me haya olvidado yo pero ya tienen el trabajo para que ya este viernes ya tienen que estar listo todo lo que de práctico ser no yo lo doy que de recomendación a los chicos de que este que lo hagan empiecen haciendo este toda la semana van a tener un trabajito para hacer entonces la próxima clase ya del viernes va a ser una clase donde ustedes muestren lo que están haciendo si no han tenido problemas las consultas pero trabajen nosotros también haremos una evaluación conceptual de ustedes en base a la participación en clase que tenga y con ese con ese trabajo semanal que hagan este le garantizo que van a aprobar la evaluación ahora si ustedes dejan para estudiar el último día o la semana o las dos semanas antes de la evaluación yo no creo que le alcance este el tiempo o sea por eso ya llevan una tarea todas las semanas ustedes van a llevar una tarea y las clases van a ser así como se les olvidaron hoy ustedes ven que en menos de una hora ya hemos visto todas las clases o sea he visto todas las clases en ingeniero Valdés ya tienen para hacer prácticos entonces ahora viene la parte de trabajo de ustedes y el viernes se tienen que terminar de cerrar el tema este con las cosas que ustedes no hayan podido resolver ya pero no es para que vengan el viernes a aprender sino tienen que haber intentado y contar los problemas con que se encontraran así problemas concretos miren no puedo hacer esto a ver cómo hago esto a otro y a veces viendo la presentación que hacen entre ustedes mismos los compañeros van viendo la solución esa es la mecánica de trabajo que vamos a seguir durante el cuatrimestre no sé nada más por el momento yo lo apago porque están los perros jodiendo bien bueno yo diría que en este caso si ya no hay más pregunta ya terminemos les queda el trabajo para ustedes para hacer el viernes yo esta grabación yo se la voy a mandar voy a armar el grupo de mail porque me es más cómodo mandarlo por mail el link que a través de whatsapp nada más que por eso lo mismo voy a entrar en el grupo de whatsapp para que ustedes para tener que tengamos un contacto más directo pero generalmente me es más cómodo mandar los links tanto de las clases que del de meet como la grabación que se haga cada una de estas clases perfecto ingeniero perfecto